Música Estamos felices, contentos aquí en el Teatro Municipal, en esta feria de servicios, especialmente preparada para el Día de la Madre. Para hacerle cariño, para acoger a nuestras mamás de Maipú. Estamos desde la mañana y hasta la tarde con distintas actividades, principalmente para poder acoger, celebrar, conmemorar este día tan importante como es el Día de la Madre. Así que un saludo muy especial a todas las mamás de Maipú, a las mamás que también dejaron de crear y que también están creando a sus nietos, a sus bisnietos. La verdad es que un abrazo muy afectuoso a cada una de las mamás de Maipú. Y las esperamos aquí en el Teatro Municipal. Música 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 Música